La Iglesia de San Andrés La Iglesia de San Andrés La Iglesia de San Andrés Y el hombre con bailar gallando Imitando lo que de su entorno sepa El macho y la hembra El sol y la luna Se bailan los juegos también Como el solo y el chocolate Pues te trata de hacer amena Esta tradicional velada La Iglesia de San Andrés El sol que se ejecuta Describe la captura y muerte Del soldado moro mal abierto Aquí los temorones Representan Entes del inframundo Quienes se burlan De la situación Y termina Llevándose el alma del traidor La Iglesia de San Andrés La Iglesia de San Andrés La Iglesia de San Andrés Colorado convierte al rey frío al cristianismo. En este espacio de intercambio cultural está presente San Andrés Huacomaltepec con esta muestra de la cultura propia de la gente humilde que no olvida sus raíces y que representa la misticidad que encierra el legado indígena. Somos un pueblo de campesinos, artesanos y lanzantes que conservan sus mayordomías y creencias religiosas, venerando al santo patrón San Andrés y representando nuestra fe a Jesús de Nazaret, Tatachú. En esta fiesta de hermandad, con mucho orgullo y con más dignidad aún, portamos la vestimenta de nuestra etnia mixteca de la cosa y gustosos compartimos de los bailes el más auténtico. Bailaremos con emoción los soles de nuestras fiestas, los soles del auténtico, ¡Fantando de cajón! Solo se la invitan, ya ni vuestros, tienen sus pandavos, ellas se metan al bailar a las pituchitas en su andar. ¡Gracias! ¡Gracias! Desde tiempos ancestrales, esta bebida ha estado presente en los ritos ceremoniales más importantes. ¡Gracias! Los sones son de las melodías más gustadas. Por ello, en estas tradicionales fiestas, son de los primeros en tocarse y bailarse. ¡Gracias! 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 El zorro ¡Gracias! ¡Gracias! En este juego erótico, el macho de Blasas Persigue a la hembra, tratando de desistirla. El juego termina cuando ella cede. La hembra, tratando de desistirla. 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 ¡Gracias!